Yo creo en la inocencia de ellos, pero las instituciones harán su trabajo. La inocencia que ha manifestado el alcalde Ernesto Mason. Nadie puede ser declarado culpable si han de ser oído y decidido el juicio. Son las voces de los diputados que reaccionan ante las acusaciones fiscales en contra de Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, y los exfuncionarios en el gobierno del FMLN, Aristides Valencia y Benito Lara, que son procesados en tribunales por fraude electoral y negociar con pandillas para obtener beneficios en procesos electorales. Los congresistas son cautos y espera que puedan salir de los señalamientos. Al final habrá una investigación, lo que hemos visto es que él está dispuesto a colaborar y ha dicho que va a demostrar su inocencia y nosotros creemos en esa inocencia. Hay investigaciones de varios medios digitales, incluso donde el presidente actual le señalan que ha tenido que hacer acuerdos con las pandillas para llegar a algunas zonas. Mire, cuando algunas personas van al territorio a veces hablan y uno nunca sabe con quién está hablando. Y yo no descartaría que en algún momento se haya hecho una cosa así. El señor fiscal tiene que investigar a todos aquellos que estén involucrados en casos similares y llevar las pruebas para así sustentar que su acusación es sólida. Mientras que la asamblea se toma con calma la petición de antejuicio contra Norman Quijano, que hizo la fiscalía la semana pasada, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Mario Tenorio, explica que no será hasta el 10 de febrero que se conozca el requerimiento fiscal. Sí, definitivamente, si esto no lo tenemos por qué esconder. De hecho, yo entiendo que la Fiscalía General de la República ya, como se dice, ya subió el requerimiento en las redes sociales. Por lo tanto, esto es público. Pues aquí no tenemos que andarle ocultando nada a nadie. En tanto haya mayor transparencia, nos permite eso que la población se esté dando cuenta de esta situación. Así es de que el lunes la lectura que se hará de todo el expediente será de naturaleza pública. Todos los procesos continúan tanto en tribunales como en la Asamblea. Se conocerá si los políticos señalados responden ante las graves acusaciones y logran desvanecerlas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.